¡Arriba! ¡Cuscatleco! Donde podrán encontrar las estadísticas de su equipo favorito, de su jugador favorito Y seguir las ligas que ustedes quieran a nivel nacional e internacional Pueden seguir a sus equipos de la Liga Mayor como el FAZ, el Alianza, el Águila O tus equipos favoritos de la Premier League de la Bundesliga, de la Liga Española Puedes descargar la aplicación totalmente gratis con el link que está en la descripción Y se trata nada más y nada menos que de OneFootball E incluso puedes ver partidos en vivo en la aplicación Así que descárgala totalmente gratis con el link que está en la descripción de este video Y OneFootball es tu mejor opción Y bueno gente, rápidamente entrando lleno a la noticia del día de hoy Club Deportivo FAZ es campeón del fútbol salvadoreño El cuadro tigrillo se lleva a la corona número 19 a Santa Ana Luego de vencer el día de hoy en una final inédita al Jocoro con estadio lleno La afición de Club Deportivo FAZ estuvo a la altura Así mismo la afición de Jocoro La verdad que ambas aficiones casi llenaron el Estadio Cuscatlán Porque desde tempranas horas de la mañana La gente de Club Deportivo FAZ y Jocoro se hizo presente Para ir llenando cada uno de los sectores del Estadio Cuscatlán Y cuando el reloj marcaba las 3 de la tarde dio inicio El partido en el que Club Deportivo FAZ fue absoluto dominador en el primer tiempo Hasta el minuto 25 en el que Rudy Clavel después de un tiro libre En el que el colocho Rivera peina la pelota pasa entre los centrales Y Rudy Clavel se adelanta y anota el 1 por 0 para el cuadro tigrillo al minuto 25 como les digo Después Jocoro se fue al ataque Camilo Argueta Póngale mucho ojo a este jugador mi gente La verdad que lo hizo bastante bien este chico en la final Comenzó a generar peligro para el cuadro de Jocoro Pero al final se volvió un partido bastante cortado Por lapsos del partido después del primer gol de Club Deportivo FAZ Concluye el primer tiempo Después comienza el segundo Y al minuto 66 Filigrana anota un golazo La verdad una auténtica barbaridad La jugada de Club Deportivo FAZ para el segundo gol Club Deportivo FAZ fue absoluto dominador Todo el segundo tiempo Hasta que llegó el segundo Tuvieron muchísimas oportunidades de gol El Quick Mendoza tuvo varias jugadas Que lastimosamente no pudo concretar Ese partido pintaba para hacer una goleada para el cuadro tigrillo Después Jocoro se fue a buscar el descuento Y estuvo muy cerca Kevin Caravantes fue figura en los últimos minutos del partido Tapó una al jugador paraguayo de Jocoro La verdad todavía me sigo preguntando Cómo Kevin Caravantes sacó esa pelota Los reflejos que tuvo para sacar ese balón merecidísimo Kevin Caravantes había sido señalado durante parte del torneo Por la misma afición tigrilla Y el día de hoy tuvo esa recompensa Salvando a Club Deportivo FAZ en los últimos minutos Y ya por último el árbitro agrega 3 minutos Y Club Deportivo FAZ logra sacar el marcador de 2 a 0 Y logra la corona número 19 Que se va a Santa Ana La ciudad morena está de fiesta Y yo también me alegro muchísimo Estoy muy feliz, muy contento de ver a mi equipo ser campeón Una vez más Ya lo vi el año pasado Y hoy nuevamente somos campeones 19 coronas El único rey de copas de El Salvador Y una vez más nos damos cuenta Que no es como comienza Sino como termina Felicidades a Club Deportivo FAZ Felicidades a toda la afición tigrilla Que se encuentra en El Salvador Celebren por nosotros Que hoy si lo puedo decir Somos campeones Viva Club Deportivo FAZ Y viva El Salvador Mi gente nuevamente los invito a que se suscriban al canal Que es totalmente gratis Descarguen la app de OneFootball Dejenme su like Y ya saben que yo la selecta de El Salvador Y las pupus solo estoy en revueltas Y nos vemos en un próximo video